Es tan indopable Subivando con esta vida imperfecta Por poco me sorprendió Lo profundo de esos ojos sin vida Cuando la soledad me pudo alcanzar Sin recuerdos me debía Ya no tengo más que pedra decir Pero te prometo que he de cumplir Que te protegeré aunque rodeado de fuego Mis pensamientos de tensivos Se fueron incluso de amor La puerta, la puerta A la victoria Y aún está tanta No sabe esta santa Céspedos y par Solo con el menor no sé que tú No voy a descortar Hiciendo en dos